Aquí está la levadura. Fenomenal. ¿Y Maika y Gorka han vuelto ya? No. Bueno, no te preocupes. Yo te cubro para que puedas descansar un poco antes de entrar en el quince. Qué bien, muchas gracias. Mira, ya está. ¿Puedes irte? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Cuándo si no? ¿Tú no tienes nada que hacer? Tengo que hacer muchísimas cosas. ¿Y por qué no vas a hacerlas? ¿Y tú por qué no te mueves de ahí? Pues por nada en particular. Ah, tú me estás ocultando algo, ¿verdad? ¿Algo de qué tipo? Estás ganando tiempo, ¿para qué? ¿Pero ganando tiempo para qué? ¿Qué dices? Has vuelto a hacerlo, ¿no? Que no. ¡Fabrián, que no! ¡Felma, apártate! Que no, que no es... Que esto no es lo que parece. ¿Qué es esto? Esto es, pues, ropa, parece, ¿no? ¿Parece? O sea, has vuelto a comprar. Que no, que te estoy diciendo que no es lo que parece. Esto es ropa para donar al centro social. ¿Y por qué intentabas esconderla? Pues porque sabía que ibas a pensar lo que no era. Cuando es justo lo contrario, voy a donar esta ropa para liberarme de mi adicción. ¿Ah, sí? Que sí, de verdad. Creo que lo más sano es deshacerme de toda la ropa que no necesito y empezar a vivir con un poco más de austeridad. Bueno, pues eso está muy bien, Virginia. Pues claro. Por eso que si me das la bolsa, voy a llevarla ahora mismo al centro social. ¿Me la das? No serás capaz de mentirme así a la cara, sin ningún pudor, ¿verdad? Pues claro que no. Gracias. Es mucho más doloroso descubrir que me mientes a descubrir que has vuelto a comprar ropa. Puedes confiar en mí. Bueno, cuéntale a Maica lo del encargo y te he dejado el presupuesto ahí. Si este recibo es de hoy. Es que me la he vuelto a colar. Es que esta niña no puede ser.